En el rincón de un café, donde el tiempo se detiene, se cruzaron sus miradas, dos almas que se entrelazan. Ella, con su risa dulce, como un rayo de sol brillante, él cautivado y perdido, en su sonrisa deslumbrante. Cada día más profundo, si hundía en su ternura, sus ojos dos luceros, guiándolo hacia la locura, amando cada día más su sonrisa. Como un poeta enamorado, escribía versos secretos en los pliegues de su almohada. Los días se volvieron semanas, las estrellas testigos mudos, del pacto entre dos corazones, que latían al unísono, bajo el manto de la noche, amando cada día más su sonrisa. Se construyó un mundo paralelo, donde los besos serán besos y los abrazos, melodías. Y así en ese rincón de café, donde el tiempo se detiene, Y así en ese rincón de café, donde el tiempo se despedida. Más gracias por ver el 2020 que nos vemos en el próximo bar. Sonido Rec Titans